Bueno, ayer y hoy se nos dio por los galanes. Uno más talentoso que el otro, más buen mozo. Y bueno, tenemos acá con nosotros un queridísimo galán, actor, amigo, el señor Mario Pazic. ¡Bienvenido! ¡Hola! Bienvenido, Mario. Bienvenido, Mario querido. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Alegría de visitarlos. Gracias. ¿Recién llegadito de Colombia? Hace un par de semanas que yo me fui a grabar allá una miniserie, una coproducción. ¿Quién te convocó? Me convocaron de, vendría a ser de Pampa, de acá, pero con coproducción española y colombiana. Muy interesante, muy interesante. Y una historia que va a dar que hablar, no a mí en este momento, por lo de la confidencialidad. A mí me salió, a mí me salió. Lo vi a Pepe que tenía un poco de... Pero yo estuve practicando toda la tarde. Está bien, pero es policial, romántica. Es histórica. Ah, tiene que ver con una década muy terrible que pasó con un tirano, o sea, una historia real trasladada a la ficción. ¿De Latinoamérica? Sí, sí. Ah, ¿de Latinoamérica? Bueno, acá tuvimos tanto en Latinoamérica. Puede ser cualquiera. Especialmente, te diría. Claro, claro. Mario, perdón, ¿no? Había gente argentina arriba y bueno, no pasé por casting. Yo digo cuando... Porque yo soy el... Hago un personaje para el cual han pasado muchas décadas y que ocupa los primeros capítulos de la historia. No quise hacer ese. Quise componer un señor de edad. Ja, 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 ja. No. Pero me imagino que habrá sido mucho maquillaje. Claro, yo pensé por eso. Claro. Claro, agradezco. No, juro por eso. Agradezco las pausas mientras no son mías. Pensé que era que te ibas a poner mucho maquillaje. Y me causó gracia cuando lo conocí, porque lo conocí al actor que todavía estaba grabando algunas escenas de aquella época. Claro. Yo grababa lo que sería el año 1999. Y él grababa lo que serían décadas del 40 y del 50. Y vi cómo encaró el personaje y le vi unos bigotes y unos ojos claros y digo, claro, me eligieron. Ahí, el bigote se puede dejar, ojos claros ya tiene. Vamos. No, sí, pero me encontré con gente y amiga que habíamos trabajado juntos y todo eso. Bueno, vamos a poner tu informe. Hoy estoy olvidadiza con los informes. Me puse lo mismo con Pepe Monge. Estoy como, viste, dispersa. Vamos al merecido informe del señor Mario Pazic. Hola, ¿cómo estás? Y sobre todo... ¡Qué te pasic! ¡Qué te pasic! Se me hace todo difícil sin por... So vos, hijo de puta. No. Y nunca llega el alivio sin vos. Vos te vas a arrepentir de no haberme nombrado director técnico de Olbo y con anterioridad. ¿Y se puede saber cuál va a ser la táctica con la que pensás ganar el partido, Guillermo? ¿Se puede saber si nos estás tomando examen, Brigitte? Soy la presidenta, Belucci. Y es lógico que tenga curiosidad. ¿Te preocupaste mucho? Preocuparse no sé si es la palabra. Simplemente no quería tener un cargo de conciencia por haberte echado, nada más. Pero qué amable que sos. Entonces no te hagas más problemas porque me voy a buscar un lugar para vivir sola y tranquila. No. Pero Marisa, Marisa, ya empezaste con los celos. No son celos, estoy furiosa. ¡No! ¡Pero te volviste loco! No me volví loco. ¡Loca! ¡Eso no te pongo! Ahí tenés. Mañana va a venir la prensa, me va a preguntar y yo no voy a saber qué corno responder. Me parece perfecto porque esa es la táctica que nos entere el enemigo de qué es lo que vamos a hacer. Pero Guillermo, déjame de jorobar, che. Mirá, así como te impuse yo te borro de un plumazo, Guillermo Carmona. Todo el país está esperando que la sota hable, que diga su frase. Y ahora me lo venís a decir. Y te lo digo ahora porque estás acá. ¿Qué te pasí con una gran noticia para todos ustedes? Muy pronto en este canal va a haber una comedia que va a romper todo. Se llama Mi Sota y yo. Yo voy a ser de yo, el protagonista. Me acompaña la sota. Se me hace todo difícil sin vos. Se me hace todo difícil sin vos. Bueno, esto es parte. Tenemos mucho más, pero estamos hasta el martes. Confieso que he vivido, confieso que he trabajado. ¿Te acordás de todos estos trabajos? De algunos me lo acordé en el momento en que lo vi ahora. Sí, sí, qué espacio queda para seguir acomodando en esa especie de biblioteca. Yo digo, son fotos, son fotos de momentos míos. No puedo, inevitablemente veo cosas que he hecho hace muchos años o pocos y los ensamblo con mi realidad cotidiana. Cómo iba a grabar o lo que sea. Hay muy lindo material que eligieron gracias a los editores. Gracias a los compañeros. Me llama mucho la atención, no sé cómo lo trabajás el paso del tiempo, porque estás igual, de más joven o hoy, que estás más maduro. Pero estás igual, de aspectos. Sí. Bueno, no sé qué, si haces algo especial. Gracias. No, un agradecimiento muy grande. Sí, a vos, Daniel. No, qué sé yo. Yo digo, en esta etapa yo soy consciente del paso del tiempo y lo que estoy tratando es de optimizar. De esto se trata. Son años difíciles para transitar para cualquier ser humano, pero con el agregado cultural de la pandemia y el encierro y las dificultades para encontrarnos con el público de alguna manera. Lesiona, como a todos, pero de una manera especial. Y lo que trato es de no perder el eje. Mario, ¿y propuestas para el año que viene en televisión, en ficción, te han llegado? Hay propuestas, pero todavía no por confidencialidad, sino que qué bien que lo diga. Qué bien, la segunda vez que tú dijiste bien. Ya que me sale, no voy a arriesgar más. Pero se están manejando, lo tiene Claudia Seferer, que es mi representante, y posiblemente para marzo, abril, esté trabajando en algo y esperando el estreno de esta miniserie que hice, que será para noviembre del año que viene, recién. Tiene que entrar en postproducción y hay una fecha en la que quieren proponerla, porque es muy especial para la historia. Qué bien. ¿Quién sigue? Ahora, ¿y cómo...? Yo siempre pregunto a los actores, que su trabajo es como tan fluctuante, de pronto tienen muchas cosas por hacer y por ahí no... ¿Cómo se administra la ansiedad entre trabajo y trabajo, entre propuesta y propuesta? ¿No te pasa a veces que pensás nunca más voy a trabajar, por ejemplo? Antes de todo esto que nos acompaña desde hace dos años, yo era consciente que había elegido una carrera con mucha incertidumbre. En un país con bastante incertidumbre, ahora se agrega un mundo con bastante incertidumbre, pero también tengo que reconocer que no me ha faltado trabajo durante muchísimos años. No me he encontrado con eso, con esa pregunta. ¿Se acabó? Claro. Ahora lo que me pasa es que digo, bueno, ya está, ya está. ¿Qué puede durar esto? Tres meses, ¿no? Ahí espero que terminen pronto. Yo estaba el 8 de marzo del... Ya me pierdo, del 20. Estaba saludando en ¿Qué hacemos con Walter? En el multiteatro. Sala bastante bien. Anduvo muy bien, sí. Y con proyectos de gira, y a la semana se cerró todo. Claro, sí, sí. Por 15 días era. Claro, claro. ¿Cuánto más? ¿Qué va a durar? ¿Qué va a durar? Cuando uno va a ver... A mí me gustan las películas de Catástrofe. Las que están bien hechas el día después de mañana. Me gustan. Pero porque entras al cine y entonces empieza la película y a los 10 minutos aparece un cartel que dice, y tres meses después y ya la cosa empieza a ser un poquito complicada. Después otro cartel y dos años después, bueno, ya están los protagonistas luchando y tres años después la vegetación ganó el cemento. Los protagonistas están vivos porque le garparon mucha, mucha plata. Pero sabés desde que entraste que en hora y media te vas a comer pizza confainada. Exacto, claro. Y este no es el caso. Ahora, recién veíamos en el informe que te tocó hacer personajes LGBT en un momento en un momento donde... Que no se hablaba en ese momento. Donde no se hablaba de esos temas o donde había muchísima discriminación. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Y cómo fue la decisión? Decir, bueno, no, lo voy a encarar a este trabajo. Había muchas imágenes de otra historia de amor ahí. En otra historia de amor dirigida por Américo Ortiz de Sarante con Arturo Bonin. Bueno, y todo un equipo. y fue como muestra, digo, los técnicos, yo sentía que estaban filmando al principio. Bueno, una de puto, ¿viste? Pero a las dos semanas ya nos preguntaban cómo seguía la escena, porque estaban interesados, porque tenía carnadura, porque tenía un porqué, porque no era una historia simplemente una historia gay. Era una historia de elección, de libertad. Hoy día es como más... Sí, es como más frecuente. Esa era la corriente, pero en ese momento había muchísima discriminación y digo, por ahí te daban miedo de quedar encasillado en ese personaje. No se veía a los actores besándose. No. No. Los hombres, te lo estoy hablando, ¿no? Muy pocas. Sí, sí, es cierto. Pocas veces. Fue para mover un poquito el tablero y fue para sacudir el mantel. Digo, y elijo la palabra mantel porque llevó la discusión a las casas. Claro. Si algo me agradecían las familias, no porque hubiese una duda o lo que sea, pero eran temas de los que ni siquiera se hablaba. ¿Vos estás pensando? ¿Estás rápido el papel? ¿Dijiste, lo voy a pensar? Lo voy a pensar, sí. Sí. Ah, lo voy a besar rápido. Preguntaste quién es el que me va a besar. No, ya nos conocíamos con Arturo. No fuimos pareja antes, pero... ¿Y hubo polémica en ese momento? ¿Te acordás si alguien lo tomó a mal o si alguien te dijo qué porquería lo que hiciste? No, no, no fue una sorpresa porque estaba hecha de una manera muy sensible. ¿Recordás el año? En 1986. Claro, ni hablar. Estamos hablando. Para decirte algo, nosotros formamos un grupo que nos llevamos con Arturo, con Alejandro Banelli, con Martín Bianchedi, con Susana Karker, que era la esposa de Arturo, es la esposa de Arturo. Bueno, todo un grupete como de 10 a las salidas de los cines para verle las caras a la gente. Sí, claro. Pero no íbamos, fuimos también a Santa Fe y Río Bamba, a Ayacucho, no sé, esos cines. Sí. Nos íbamos al gran Liniers de Liniers tras noche. Barrio. Claro, tras noche. Y había, estaba lleno. Qué bueno. Este, y era una conmoción porque los había aflojado la historia, pese a que yo siento que los maridos iban con la mujer, vamos a estar, te acompaño. Y después salían con los ojos humedecidos. Fue una historia de amor. No podía ser. No se ridiculizaba la historia. Fue una experiencia verdaderamente muy importante, muy profunda. adherimos con Arturo verdaderamente al momento porque ahí empezaban a hablarse de muchas cosas. Claro, el tema del SIDA. Ya estaba, ya estaba. En el 83. Claro, ya estaba el... Claro. Bueno, Américo Ortiz de Zárate lamentablemente dos años después fallece de SIDA. Mirá. Este, era un momento álgido, un momento importante para tener un registro como este. Muy bueno. Exacto. Bien. Linda historia. no, me quedé pensando en esos años que fueron años donde mucha gente tuvo que abrirse por el tema de la enfermedad y había mucho desencuentro, ¿no? Mucho desencuentro de social. Y después, cuando empezaron a morir mucha gente querida también del espectáculo, es ahí cuando vino un poquito más de la solidaridad social. Pero, estigmatizada desde el principio, si se hablaba de la peste rosa, ¿a quién se le ocurriría en este momento hablar de esto que nos acompaña desde hace dos años como algo que es una consecuencia de una elección sexual? A nadie. No, claro. En aquellos años, sí, se la llegó a llamar así, abiertamente, tranquilamente. Sí, muy discriminatorio. Pero bueno. sí. El verano, la pelota, ay, no se dice, no se la pileta. ¿En la pileta de lona? Sí. No tengo. ¿O hacemos teatro? ¿Qué hacemos? No, no, no hacemos, no hacemos. Esperamos, esperamos que se den las cosas. Te comentaba, antes fuera de cámara, hubo propuestas para Mar de Plata, hubo propuestas incluso para Capital, ahora que me acuerdo, hay una parte que me sigue acompañando, que es, estoy como un poco a la defensiva y tiene que venir algo que verdaderamente me conmocione. Yo acostumbro, voy a ponerlo en presente, a decir, me tiene que agarrar de las solapas un proyecto porque tiene que ir todas las noches y es teatro. claro, televisión hablamos de otra manera, pero la verdad es que no hubo nada que me dijera sí. que te sedujera para decir que sí. Mario, querido, gracias. Gracias a vos. Vamos a cerrar el programa con vos. Gracias. Felice fiesta, feliz año, Mario, muchas gracias por tu presencia.